Y en los protagonistas del día de hoy, un producto de la ciudad, un emprendedor platense que se ha animado y que ha sido seleccionado entre los 30 finalistas de los premios Latinoamérica Verde 2019. Vamos a ver de qué se trata. Por eso le damos la bienvenida aquí a nuestros estudios en Imagen Platense a Ezequiel Bergagny. ¿Cómo te va Ezequiel? ¿Todo bien? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo andás? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, explícanos un poco y explícanos sobre todo al televidente de qué se trata, cuál es tu proyecto y bueno, este premio y esta posibilidad de estar en un evento tan importante en Latinoamérica. Bueno, Ecoanuncio es un proyecto de triple impacto. Nosotros reemplazamos lo que son las bolsas de nylon de las panaderías por bolsas que tienen publicidad de empresas. Es un medio publicitario donde las empresas se anuncian y de esa manera reemplazamos las bolsas de nylon que distribuyen las panaderías por bolsas biodegradables. De esa manera nosotros logramos ya reemplazar más de 2 millones de bolsas en toda la ciudad y el panadero le entrega una bolsa con publicidad al cliente. En base a esto nosotros aplicamos a los premios Latinoamérica Verde en abril. Es el premio más importante que hay a nivel mundial para proyectos sociales y sustentables. Y quedamos entre los 30 finalistas, entre más de 2.000 proyectos que se presentaron. O sea, acá hay un doble valor. Por un lado, obviamente lo ecológico, sacar estas bolsas que tantas veces nos han enseñado en los colegios de lo que tardan millones de años. Sí, 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 tardan. No millones, pero 150, 400 años. ¿150? Ah, parece que miles de años, ¿no millones? Sí, sí, sí. No millones, pero sí, 150, 400 años. Es una de las causas también de las inundaciones. Claro. Un tercio de la basura que hay en las canerías son las bolsas de nylon. Es decir, que si nosotros sacamos lo que es la bolsa de nylon de la ciudad, estamos agrandando las canerías un tercio. Muchas veces se hace mucha sobre infraestructura, pero a nivel cultural y a nivel de educación sobre el medio ambiente, falta eso. Por un lado esto y por otro lado también hasta algo sustentable, en este caso, para el comercio. Claro. Desde lo económico, digo. Desde lo económico, el panadero recibe muy bien las bolsas y de esa manera se ahorra de comprar bolsas de nylon. Claro. Entonces... Y además la posibilidad está de... El panadero no, pero sí... Ah, el panadero no. Pero sí, eso se financia con empresas que se publicitan, pagan en el espacio publicitario y salen 40.000 bolsas en un determinado barrio. Nosotros vamos trabajando por barrio. Sí. Lo que le pedimos al panadero, que hoy estamos trabajando, es que haga donaciones de alimentos. Ese es nuestro propósito social del emprendimiento. Bien. Que el alimento que está en buenas condiciones, pero no logra vender o no, para no tirarlo y se puede comer, eso se hace una donación a un comedor. Se destina a un comedor de un barrio X. De esta manera logramos que se deje de tirar comida y a su vez que un comedor reciba comida para los chicos. O sea, acá el panadero no tendría que gastar en bolsas para entregar el pan. Y ustedes a cambio lo que piden es, bueno, la comida que no se vende, que la donen a un comedor. Sí, que hagan una donación de alimentos o en efectivo. Cualquier tipo de donación sirve para ayudar. Ese es nuestro propósito social. No solamente ambiental, sino que también social, que fue algo que nos remarcaron en el premio, que es algo que se ve en el premio. Y acá, ¿cuántos participaron para ustedes estar elegidos entre los 30 finalistas? Participaron más de 2.000 proyectos, aproximadamente 2.500 proyectos a nivel mundial, porque es latinoamericano, porque participan la mayoría de países que son latinoamericanos, pero hay propuestas de España, de distintos países, de Europa, de Asia. Y nosotros quedamos en la categoría de ciudades sostenibles. Hay 10 categorías y va a haber 10 ganadores. Esto va a ser del 21 al 25 de agosto en Guayaquil, en Ecuador. En Ecuador. En Ecuador. Y, digamos, ¿ahí se elige un solo proyecto? Ahí se elige a los 10 finalistas. Uno por cada categoría. Yo voy a estar junto a otros dos argentinos también, así que vamos a tener un ganador de Argentina. Y, bueno, va a ser 10 finalistas. ¿Dentro de qué categoría? Ciudades sostenibles. Ciudades sostenibles. ¿Esa es la categoría? Esa es la categoría que hay. Eligen al proyecto con mayor impacto a nivel ciudad. ¿Y vos sabés de qué constan los otros dos proyectos? Los otros dos proyectos, hay uno que se llama Litro de Luz y el otro es Verde Agua. Sí, tenemos, nos mantenemos en contacto, hay muy buen compañerismo, hay buen cooperativismo, no hay competencia. Claro, claro. No hay ningún tema de competencia. ¿Y en qué consisten? Los otros proyectos, uno es de hidroponía, que son los jardines verticales. Es un nuevo tipo de cultivo. Y después está el otro, el Litro de Luz, es una manera de tener luz con solo una botella y una batería de moto y otro aparato más que hace que tenga luz con muy pocas cosas. ¿Y el que gana, qué gana? El que gana, además de tener un reconocimiento, hay distintos premios. Uno es, por ejemplo, un viaje a Silicon Valley, no, a Nueva York. Es un viaje a Nueva York con visitas a distintos tipos de empresas que tengan que ver con la temática. Después hay otro que es un documental que hace DirecTV, que va a elegir a cuatro ganadores, donde le hace una nota y lo va a circular a nivel mundial. O sea, es mucha difusión. Claro. Esos son, más que nada, los principales premios de Latinoamérica Verde. Y imagino que ustedes son un grupo de trabajo. Nosotros somos un grupo, somos tres, hay una diseñadora, hay una persona que vende y después estoy yo, somos poquito. ¿Vos sos el de la idea? Yo soy el de la idea, lo fundé en el 2014 con un amigo que después se fue con un amigo, con Manu. Arrancamos, cuando yo me había recibido de economista, tenía siempre la idea de hacer un proyecto, de hacer un emprendimiento, de hacer algo distinto a lo académico, a lo que estamos acostumbrados. No quería el tema del trabajo en la multinacional. Mi amigo también le pasaba lo mismo. Yo estaba muy metido en lo que es la temática de economía circular dentro de economía, que son los tipos de proyectos que hay dentro de la economía circular. Es cómo se aplica la economía, el sistema biológico a la economía, sin generar desperdicios, sino que los desperdicios de una industria sean utilizados como insumo para otra industria. En base a ese estudio y en base a ver proyectos de triple impacto es que decidimos empezar con Ecoanuncio acá en La Plata. Después mi socio se fue, le gustó más la economía y sí se fue a Corea, a Corea del Sur a hacer una maestría allá. Así que está en otra cosa. Está en otra cosa. El señor quedó académico y yo continué, así que el tema de emprender es remarla constantemente. Y bueno, hoy ya estamos con un sistema de franquicias para llevarlo a distintos lugares de Argentina. Y ya en algunos barrios de acá de La Plata o de la región utilizan panaderías estas bolsas. En varias panaderías de La Plata se utilizan. Hace unos días se sacó la bolsa que es la zona de Tolosa hasta Citibel, donde hay más de 30 panaderías donde se distribuye, 40.000 ejemplares. Y después lo tengo por barrio, por un tema de que la publicidad sea segmentada, sea de nicho. Y también estamos tratando de sacar el tema de hacer tanta folletería. Las empresas constantemente hacen folleto y... Ahora, me quedó una duda. Las empresas que aparecen en las bolsas son las que sostienen económicamente que se hagan estas bolsas. Claro, sí. El costo es más un margen de ganancia, porque si no, bueno, no tendría sentido económico hacerlo. Se paga toda la bolsa, se compra toda la bolsa y es un sistema publicitario para ellos. Claro. Es como reemplazar todo lo que sería la folletería en vez de hacer folletos. Claro. Se hace una publicidad que llega a la casa. Bien. O sea, además tiene obviamente su sustento económico para el que lo hace. Claro. Tiene una ganancia, las panaderías colaboran con los comedores, no gastan en las bolsas y además las empresas que colaboran acá, bueno, tienen una publicidad... Tienen una publicidad sustentable y con responsabilidad social empresaria que generalmente uno cree que tienes una gran empresa para poder hacer un poco de RCE y no es así. Bueno, ojalá que vaya todo bien. ¿Cuándo estás viajando? Y vamos a estar viajando el 20 de agosto. Ah, y un día antes. ¿Los tres viajan? Viajamos los tres, sí, vamos a estar los tres. ¿Y por qué cinco días? ¿Hay una muestra además? Hay una muestra, es un evento muy grande, se esperan más de 20.000 personas, hay un streaming de un millón de personas y hay una muestra de empresas sustentables, emprendedores sustentables y todo tipo de workshops que tengan que ver con la sustentabilidad, con lo social. Se va a estar trabajando, está muy metido lo que es el programa de Naciones Unidas con los ODS. Es el evento más importante, es como los Oscars. ¿Siempre se hace en Ecuador o va rotando? Por el momento se está haciendo siempre en Guayaquil, sí, sí, sí. Desde que tengo noción del evento es en Guayaquil. ¿Ya participaste con otro proyecto? No, no, no. Nunca había participado de premio Latinoamérica Verde, este es el primer año. Bueno, ya dirigieron entre los 30 finalistas. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos de haber quedado, es un gran orgullo. Bueno, felicitaciones para vos y para el grupo de trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, el amigo que está en Corea se lo perdió. No sé si está muy preocupado, pero se lo perdió igual. Igual le está yendo bien. Le está yendo bien. Bueno, gracias por venir. Bueno, muchas gracias Martín. Ezequiel y este emprendedor platense va a participar de los premios Latinoamérica Verde 2019 que se van a estar realizando en Guayaquil. Nosotros volvemos en un ratito nada más con mucho más Magazine aquí en Imagen Platense. Imagen Platense, el canal de la ciudad.